hola bienvenidos a un nuevo vídeo mucho gusto mi nombre es laura y el día de hoy te vamos a enseñar a hacer un strap para celular pero con una variación muy chévere pero antes de empezar no olvides registrarte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos vas a poder agregarle a tu celular una cadena como esta y poder llevarlo a todas partes los materiales que vamos a utilizar para nuestra cadena en el celular van a ser una ponchadora que nosotros le llamamos así la pueden encontrar en nuestra página una regla unos terminales el forro para tu celular y lo taiwanés una aguja y cadena en este caso nosotros vamos a utilizar esta cadena con una variación de cuentas en acrílico pero puedes utilizar la cadena en aluminio que más te guste en nuestra página podrás ver una amplia variedad de estas cadenas lo primero que tenemos que hacer es medir el forro de nuestro celular y justo en la mitad vamos a hacer un puntico puede ser con un marcador o micropunta y lo mismo hacemos en la parte de abajo allí es donde van a ir en nuestros terminales entonces para darnos una guía para abrir los huequitos luego esta es la herramienta que vamos a utilizar el día de hoy es de la marca stone es la ponchadora esta herramienta te va a ayudar a abrir huecos de 1.5 milímetros en superficies un poco más rígidas entonces podemos hacer la prueba con el mismo cartoncito para que ustedes vean como se puede realizar y queda un huequito como este entonces esta herramienta también la pueden utilizar en metales los metales que sean delgados y en superficies es como ésta porque ésta tiene como una pasta más durita por por acá atrás entonces con una aguja o con un palito pues va a ser difícil entonces al realizar ya las dos marcas a la medida podemos colocar la ponchadora justo encima para este accesorio tenemos que hacer dos huecos uno lo vamos a hacer justo donde hicimos la marca y va a quedar así por este lado pero por este vamos a poder retirar y va a quedar un huequito así esta pelucita pues que la trae el mismo forro se lo podemos quitar con las tijeras y ya lo voy a dar es que no se vea mucho por este lado también pero ya quedó el hueco entonces al lado justo al lado a un milímetro aproximadamente realizamos el otro y listo ahí como pueden ver quedaron los dos huequitos los vamos a realizar primero con el terminal de arriba y luego el de abajo vamos a utilizar este tono de hilo taiwanés para que con el terminal no se note tanto pero lo pueden hacer del color que ustedes deseen entonces esta primera puntita la vamos a sellar esta aguja es una aguja común y corriente para para tela con la diferencia que el ojal es un poco más más grande para que quepa este tipo de hilo vamos a dejar un aproximadamente 5 centímetros 6 centímetros de hilo y sacamos una cantidad para coserlo entonces colocamos el terminal y por el lado de atrás vamos a meter la aguja y ya sale por acá colocamos el terminal y empezamos a coser la aguja no puede ser tan gruesa porque si no no les va a pasar por el huequito y por el lado de acá vamos a dejar también un pedacito para después amarrar los dos y luego por el segundo que hicimos en el forro y así nos va a quedar vamos a darle unas 4 o 5 vueltas para asegurarlo saliendo por el otro huequito y entrando por el segundo también asegurándonos que acá no se hagan nudos y que no se nos suelte ni de la aguja ni del forro lo que va a hacer el tono de este hilo es que en esta parte donde lo estamos colocando se camufle por decirlo de alguna forma y no se note tanto el hilo y listo aquí en la parte de atrás con el espacio que le dejamos vamos a hacer un nodo común y corriente entonces con uno y dos es suficiente para asegurarlo entonces hacemos uno no podemos hacer muchos para que como el celular queda aquí al ras no quede levantado igual si ustedes quieren que se vea un poco más perfecto pues que no se vea en este terminal pueden agregarle un sticker o un papelito aquí arribita para que esto ya se esconda completamente lo que vamos a hacer es cortarlo y con mucho cuidado vamos a sellar las puntitas y vamos a repetir el proceso en la parte de abajo ya el terminal queda fijo entonces con la ponchadora vamos a abrir el primer hueco justo donde hicimos la marca el primero y el segundo lo vamos a hacer un milímetro un milímetro y medio al lado y nos quedan los dos huequitos y así se ven por la parte de atrás esto lo podemos cortar cuando ya tengamos los dos huequitos vamos a pasar la aguja por el primero y recuerden dejar cinco o seis centímetros de este lado para finalizar colocamos el terminal y lo colocamos por el segundo huequito y por el segundo huequito del forro y vamos a darle unas cuatro o cinco vueltas asegurándonos que salga por el huequito que corresponde y estoy entrando por el primero si les sucede esto por ejemplo que se enredaron los hilos solamente tienen que tener en cuenta que debe quedar los cinco centímetros para poder finalizar entonces si se les va un poquito ustedes lo devuelven tienen aquí y jalan con estos y aseguran bien entran por el segundo aquí van a salir por el segundo y así lo repetimos entramos por el primero salimos por el primero no es necesario hacer más nudos ustedes tienen aquí con sus manos este para que no se les salga de la aguja porque si realizamos muchos nudos lo que vamos a hacer es como saturar el diseño y van a quedar como nudos por ahí sueltos y pues no la idea y con este finalizamos y acá vamos a hacer un nudo normal hacemos uno apretamos bien y hacemos el segundo y con las tijeras dragón vamos a cortar y lo podemos sellar un poquito con cuidado y así nos queda lo que les estaba diciendo al principio es que si no desean que se vea así porque así va a quedar por este lado es que pueden pegarle un sticker de papel o venden stickers como de este material y se lo colocan encima y ya para que no se vean estos dos agujeritos pero pues si el si el diseño va a ser para ustedes igual el celular va acá encima entonces no se van a ver para este diseño escogimos la cadena en referencia a Gucci esto es aluminio y estos apliques son en acrílico porque nos parece que se ve mucho más lindo entonces lo bueno de las cadenas de aluminio es que los eslabones son grandes entonces los podemos abrir con la mano lo insertamos acá en el primer terminal lo aseguramos bien y hacemos lo mismo con el otro y así les queda y así les queda su forro pueden hacerlo del largo que ustedes gusten y solamente sería ponerle el celular y así quedaría nuestro forro con una cadena de aluminio él va a quedar muy seguro porque el hilo taiwanés es súper resistente entonces solamente tienen que hacerle un nudito bien fuerte en la parte de atrás y él no se va a soltar igual como lo sellamos con el fuego él va a quedar ahí fijo la ventaja de las cadenas de aluminio también es que ustedes pueden dejar los terminales fijos y si ya no les gusta la cadena que eligieron simplemente compran otro pedacito de otra referencia y lo pueden intercambiar entonces solamente abren aquí lo cierran no necesitan pinzas para esta no necesitan pinzas la guardan y pueden utilizar otra referencia esta también la vendemos por metro y la agregamos a nuestro terminal entonces así van a poder tener diferentes diseños en su celular con un mismo forro y personalizarlos también pueden agregarlo a sus colecciones y se ve súper elegante esto ya solo ponemos el celular y listo y así fácilmente puedes personalizar tus forros de celular y agregarles un toque más chic además de que puedes ampliar tus colecciones de accesorios esperamos que te haya gustado mucho este video recuerda dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales recuerda que tenemos video todos los viernes nos vemos pronto chao chau